Y ahora, ante los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el país, nosotros estamos observando que es un atentado contra la democracia, ese recurso inconstitucional presentado por el movimiento al socialismo, ya que ellos están yendo por esa vía esperando que les resulte. Nosotros creemos que el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad histórica de redimirse ante el pueblo boliviano y así es respetar el voto emitido el 21 de febrero. Pero acá no hay cuatro vías, no hay diferentes sentidos para anular nuestro voto el 21 de febrero. Aquí la única vía es que Evo Morales el 2020 se vaya a su casa, respete el voto ciudadano. De lo contrario, ¿para qué están haciendo tanta vuelta? ¿Para qué están haciendo esas vías, esos recursos inconstitucionales? Que el presidente Evo Morales, que se declare dictador de una vez que gobierne el país hasta los 80 años, luego le deje el gobierno a su hija Evariz Morales y se vuelva un dictador al estilo de Fidel Castro. En ese sentido, rechazamos totalmente. O sea, esto de las reelecciones indefinidas, de los candidatos por vida, lo que hace es bloquear la generación de nuevos liderazgos. Que para el 10 de octubre vamos a realizar concentraciones nacionales en todas las capitales del país, rechazando el acto del recurso inconstitucional presentado por el movimiento de socialismo. ¿Por qué el 10 de octubre? Porque se recuerdan 35 años de la recuperación de la democracia. Y nosotros, como hijos de la democracia en esa fecha histórica, vamos a salir a las calles para hacer respetar nuestro voto del 21-F y para impulsar el voto nulo. De esa forma vamos a restarles legitimidad a los candidatos chutos impuestos por el movimiento al socialismo en las elecciones judiciales.